Hey muy buenas a todos amigos, suscriptores y saludos gente que pasa por este video con el canal En esta ocasión no les traigo un review o algo por el estilo, si un aviso rápido, entre otras cosas Y bueno antes de empezar siento mi ausencia y creo que ya va para el mes de que no subo videos Solo que no he tenido ni el tiempo, ni la disposición, ni tampoco un buen lugar para grabar Pero espero pronto subir un video Y pues que mejor que ustedes me digan si quieren alguna figura en especial para que la grabe Ya que he conseguido varias nuevas y me gustaría que ustedes me dijeran si quieren alguna en especial Sirve de que pues así ya una vez que ustedes me indiquen que quieren alguna Pues haría más pronto el review Pero por el momento les enseñaré las que tengo Igual si llegan a ver una que esté por ahí pero no diga que es nueva Pues igual díganme si quieren un review de ella Y bueno aprovecho también para decirle a un amigo mío que le quedé debiendo un saludo Pero no sé que pasó sino que perdí el comentario No sé si lo borraste amigo Igual tú sabes a quién me refiero Si estás viendo este video pues te pido que te reportes aquí con un comentario Y me digas de nuevo que te saludes si gustas para recordar el nombre y saludarte Y ahora que menciono los saludos quiero decirles que A quien comente el comentario que tenga más likes sobre alguna figura que les gustó de por aquí Que quieren que le haga review Pues lo saludaré Este otra cosa si hay una figura Tiene muchos comentarios de que quieren esa figura que le haga review Pues saludaré a todos los que comentaron que quieren esa figura Así que ya saben la figura con más likes O con más comentarios o el comentario con más likes Pues serán saludados Y bueno pasemos rápido a ver las nuevas figuras que he conseguido De hecho dentro de poco conseguiré otra nueva Que es justamente de Resident Evil Y pues aquí tenemos Esta es un Tyrant O más bien el famoso Mr. X Que es de la marca Palisades Que pues próximamente espero hacer el review O si a ustedes les gustaría su review de una vez Pues con gusto espero poder tenerlo para la siguiente semana Y pues bueno eso Funko ya lo había grabado hace tiempo Al igual que este Licker Ya tienen su propio review Y hace poquito mi hermano consiguió ese spinner Así que díganme si también les llamaría la atención de ese spinner Ya que es original Y bueno pasemos de este lado Allá atrás pueden ver una espadita de Minecraft Y otra figura nueva que conseguí Como ya saben todas estas son de la serie de Soy Scout y Century Y pues aquí tenemos a otro Este viene siendo este mismo Solo que el de aquí arriba tienen todos los accesorios Está más nuevo y más cuidado Así que esa es otra figura Entonces vendrían siendo el Mr. X Este Zoid Y aquí tenemos otra figura Entre comillas Ya que es más bien un accesorio Es un rastreador totalmente funcional con sonido Y por acá arriba está su caja Ahorita se las muestro Y pues esas son otras figuras Que tal vez les interesen Por si quieren que las grabe Y otra figura que conseguí fue este Que viene siendo Black Panther Ahí atrás como pueden ver Viene su caja Solo que lo tengo ahí como exhibición Y aquí de este lado está la caja del rastreador Solo que puse el rastreador acá Ya que la caja Nada más lo está ahí guardada Y pues también tengo esa figura de buitre Que la puse en una base improvisada Y a un ladito después está su caja también Y pues díganme si quieren alguna figura en especial Igual ahí tengo otras de Marvel Pero pues las nuevas son más que nada La de Black Panther La del buitre Este es el Zoe Del rastreador El Mr. X El Spinner Y pues para este viernes Espero conseguir otra figura de Resident Evil Que sería William Birkin En su primera forma Y pues también espero grabarlas próximamente Y pues de este lado también tenemos otras figuras Que ya habían salido antes Pero pues bueno Ustedes digan amigos Que les gustaría ver en un próximo video Y los saludaré Pero pues bueno Esto sería todo por mi parte Espero subir videos pronto Y pues nos vemos en la próxima amigos Cuídense mucho Y bye